Los comienzos de la Fórmula 1, 1958. Gil Gil estaba decidido a adelantarle, pero Jozo le indicó que era mejor asegurar su posición. Tony Brooks se recuperó y tras una parada en boxes quedó primero con su Van Wall. Stilin Moss tuvo que retirarse de la carrera por problemas con la caja de cambios. 19 de octubre, Gran Premio de Marruecos a Indiap. Hozor y Moss iban al Gran Premio de Marruecos en Casablanca con la intención de ganar el campeonato. Para que Moss lo ganara tenía que quedar primero y que Hozor no superase el tercer puesto. A Hozor le bastaba con ser segundo para ganar el campeonato. Stilin Moss ganó la carrera y consiguió la vuelta más rápida. Stuart Louis Evans tuvo un accidente muy grave. El motor de su coche Van Wall se gripó y se estrelló a gran velocidad. Su coche estalló en llamas. Gil Gil iba el segundo al final de la carrera, pero dejó pasar a Mike Hozor para que ganara el campeonato. Stilin Moss se había esforzado mucho y había ganado cuatro carreras, pero la determinación y el empuje de Mike Hozor lograrían el reto que él mismo se había impuesto. Louis Evans fue trasladado en avión a Gran Bretaña, pero murió en el hospital seis días más tarde. Su muerte ensombreció la victoria de Van Wall en el Mundial de Constructores de 1958. Van Wall se retiró de la competición ese año. Otra llamada de atención para Stilin Moss que era segundo por tercer año consecutivo. Hozor estaba realmente feliz. Moss normalmente ganaba las carreras o no las terminaba. ¿Cambiaría su suerte en 1959? Tras retirarse Van Wall, Moss volvía a estar en el mercado. Mike Hozor se retiró de las competiciones tras ganar el título de 1958. Fue el primer campeón mundial británico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.